Hola family, bienvenidos un día más a los tuppers de mamá. Y hoy os traigo un molde de pollo con jamón, una receta riquísima de mi tía Lola. La tía Lola que adoramos todos los sobrinos, es de esas personas que parece que han venido al mundo para unir a la gente. Y por eso la queremos tantísimo. Y esta receta de hoy es un pequeño homenaje a su cariño y a su capacidad de unirnos a todos. Ella es una excelente cocinera, aunque siempre diga que no, pero no es verdad. Hace unas comiditas riquísimas y yo siempre he aprendido mucho de ella. Y no solo cocina, sobre todo valores, que en eso nos da mil lecciones. Bueno, pues si queréis saber cómo se hace este pastel o pudín o molde, como queramos llamarle, de pollo con jamón, a acompañarme y vemos los ingredientes. Para hacer nuestro molde vamos a necesitar carne picada de pollo. Aquí tengo un kilo de muslos y sobre muslos de huesado. He elegido esta parte porque es la más jugosa del pollo, pero también podéis usar otro tipo de carne, de ternera, de cerdo u otras partes del pollo que más os gusten. Jamón, jamón o paleta picadita, dos huevos crudos, dos huevos duros, un vasito pequeñito tipo chupito de brandy y otro de vino, este es vino de montilla. No es moscada y veréis que no lleva sal. ¿Por qué? Porque con la sal que aporta el jamón ya es suficiente. Y luego tenemos un ingrediente opcional, que son las pasas. Las pasas yo las utilizo y se las añado cuando tenemos una ocasión especial, en Navidad o en alguna celebración. Pero si queréis lo podéis poner también para un día de diario si os gusta y os apetece. Bueno, pues esto es tan simple como poner en un molde todos los ingredientes. Aquí tenemos la carne, vamos a añadir el jamón. Vamos a picar los huevos duros y no es necesario picarlos muy finos porque nos gusta encontrar los pedacitos. Así que vamos a ir picando y se lo vamos a ir añadiendo. Ahora haremos lo mismo con el otro. Y una vez añadidos los huevos picados, añadimos los dos huevitos batidos. Incorporamos también el vino y el coñac. Y vamos a añadir la nuez moscada a nuestro gusto. Y ahora ya simplemente lo vamos a mover muy bien y lo vamos a integrar para que queden todos los ingredientes perfectamente mezclados. Ahora, fijaos qué cosa tan sencilla, aquí ya está esto hecho, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer una vez que lo tengamos bien mezclado va a ser tenerlo unas dos horas reposando. Para que ese vinito, ese coñac, esa nuez moscada y todos los ingredientes se vayan integrando y mezclando muy bien los sabores. Y luego, pues lo vamos a llevar a morno. Así que termino de hacer esto y cuando termine lo vamos a enmoldar en este molde que como veis tengo aquí preparado. Ya han pasado las dos horas de reposo y ahora lo vamos a pasar al molde. Yo tengo aquí un molde tipo plum cake al que le he añadido una gotita de aceite, la he extendido por todas las paredes y por el fondo para que luego sea más fácil desmoldarlo. Y ahora ya es simplemente echar aquí nuestra mezcla y vamos a intentar que quede sin huecos. Lo vamos a ir adaptando muy bien a la forma del molde. Lo aplastamos bien para que no queden huecos. Esto es lo único que hay que tener un poquito de precaución, aplastar bien y por lo demás ya veis que esto no tiene ningún misterio. Mientras tanto he puesto el horno a precalentar. Lo he puesto arriba y abajo a 200 grados. Aquí nos ha quedado un poquito. Y ya está listo. Y ya tenemos aquí nuestro molde de carne. Ha sido muy fácil de desmoldar. Se le da la vuelta con muchísima facilidad. Y lo hemos adornado con lechuguita picadita y con tomatitos cherry. En cuanto a la salsa o al acompañamiento podemos acompañarlo con lo que quedamos. Esperamos. Aquí tenemos mayonesa y aquí he hecho una mezcla de mostaza con miel. Un par de cucharaditas de miel con la mostaza. Y dicho esto, pues vamos a ver cómo queda el corte. Voy a cortar por aquí. Esto conviene servirlo frío. Y vamos a ver cómo queda por dentro. Mirad. Aquí veis los trocitos de jamón, de huevo y cómo está de jugoso. De verdad que esto sale riquísimo. Así que espero que lo hagáis. Y ya me contaréis en los comentarios cómo os ha salido. Bueno, family, pues ya habéis visto qué fácil de hacer. Y no os podéis imaginar lo riquísimo que está. Además, este molde de carne se puede tener hecho con anterioridad. Lo cual también hace que sea muy práctico. Lo hacemos y aguanta en la nevera fenomenal. Así que nada, me despido ya de vosotros. Os digo que también lo podéis hacer en el microondas. Si no tenéis ganas de pasar calor con el horno. Lo que pasa es que en el microondas se reseca a lo mejor un poquito más los bordes. Pero se puede hacer unos 20 minutos en el microondas. Y nada más, os animo a que lo hagáis. Y que veáis qué rico está. Y ya me despido. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!